Hola hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en un top, un top dedicado a los mejores perfumes de este año que han aparecido y vamos por franjas de zonas del mundo, hoy nos vamos con un top de los mejores perfumes con licencia afincada en Estados Unidos y digo que dicen que están en Estados Unidos aunque de sobra quienes estamos por aquí sabemos que algunas de estas marcas son fabricadas en España, Francia o Italia respectivamente pero se declaran en Estados Unidos y perfectamente que a nosotros nos encanta ser totalmente de todo el mundo por cierto un beso enorme a todos los que nos ven desde Estados Unidos y toda la zona de por allá bueno nos vamos con estos perfumes que sí que sí que ya hay además la selección que os traigo va muy variada sobre todo en franjas de precios para que así podáis probar descubrir absolutamente de todo alguna joyita muy interesante entre ellas y vamos a empezar con uno que sería perfumería económica, perfumería baratita y es este perfume de Red de Shakira Shakira presenta este perfume año 2023 lógicamente mirad notas, tiene frambuesa, grosellas, limón, narciso, ylang, ylang, cardamomo, jengibre, notas solares y cedro una combinación tremenda, sobre todo frutal, floral, con la combinación floral yo creo que es aquí una parte importantísima de lo que forma parte de este perfume quienes lo van probando lo van comparando con algunos perfumes de Givenchy líneas que yo no he probado, no he descubierto aunque hay demasiada diversidad de opiniones yo creo que en este perfume lo han hecho muy especial no es un clon descarado de pero vais a encontrar un perfume frutal, floral con una composición exquisita exquisita este, este perfume, este aroma, lo podrían copiar marcas importantes, añadirlo en sus colecciones y estaría todo el mundo diciendo wow, es un bombazo de perfume que impresionante, que tal y que cual pero aquí lo tenemos económico sí, quizá no dura lo que un perfume propiamente dicho de Givenchy que te puede durar, que tiene mucha calidad pero sin duda, si quieres un buen aroma un perfume barato que huele a caro va a ser este perfume red de Shakira el cual desde luego es muy rico y muy muy impresionante merece la pena vamos a línea comercial de catálogo ¿verdad? bueno, sí, yo creo que en este caso es importante añadirlo sí, ya sé que lo que es Abon actualmente ha pasado a manos de Natura que Natura es de otro país en España Abon lo fabrican en Polonia y que esta es una marca internacional la más no poder y está por todas partes Abon tiene un catálogo inmenso inmenso de perfumes y cada año sacan más y más y más pero siempre podemos encontrar cosas ricas y cosas interesantes este año quiero que probéis el perfume de Beyond the Moon es verdad que este año 2023 sacaron incluso otro distinto de Far Away esto es un Far Away otro distinto de Far Away y hay otras líneas muy chulas ya os he dicho muchas veces que mis favoritos de estas líneas son tanto los Far Away como los Imari los Imaris al menos son muy chulos sí que hacen tipo clones ¿vale? a veces me raya un poquito el siempre querer saber a qué se parece a qué no sé qué lo chulo, lo bueno sería que apreciáramos los perfumes tal y como son por sus aromas este perfume nos dicen que tiene toques de cereza la flor esta que es una campanita y la vainilla bueno pues este perfume es muy especial igualmente tiene una composición que sí es ese tipo de floral con toquecitos de cereza huele muy rico tiene calidad olfativa luego ya depende de cada uno que nos dure más o menos hay quien empieza ya sí a compararlo con algunos perfumes de Dior Addict es que cuando hacemos ese tipo de comparaciones parece que que menospreciamos el que tenemos en las manos Dior Addict es un monstruo de perfume y Dior Addict creo que se basaba en el jazmín esto no tiene jazmín ¿vale? o sea que de verdad decir que Dior Addict es un monstruo de perfume un perfumazo increíble parece que hago de menos a este perfume no lo que pasa es que no todos los perfumes son comparables aquí hay un buen un buen trabajo de perfume un perfume muy interesante que a muchas chicas les puede gustar como siempre Abom es para probar descubrir pero este es un buen trabajo de perfumería que yo defiendo principalmente por un aroma especial que hay que probar y no siempre comparar nos vamos a Calvin Klein Calvin Klein nos presentó este año My Euphoria un nuevo perfume de euforia tal y como todos lo conocemos este perfume se compone de grosellas narciso sésamo perdón narciso no grosellas nardo sésamo bambú o madera de oud por un lado cuando pruebo este perfume cuando me pongo este perfume recuerdo el último que han sacado de la vida es bella con madera de oud que causa todo es que aquí hay dos bandos quienes les gustan quienes no les gusta nada es mucho me encantan las opiniones diversas desde luego y ese es un perfume que crea diversidad de opinión sin embargo aquí puede pasar exactamente lo mismo pero a mí este perfume me encanta le ponen una madera de oud comercial seguimos teniendo un perfume que tiene ese cuerpo esa sensualidad ese aroma que casi te recuerda esa sensualidad que de por sí exporta el perfume de euforia de Calvin Klein de siempre pero es ese perfume floral con nardos ligeramente amaderado el bambú le da una sensación especial creo que es un perfume muy femenino muy interesante no es para comprarlo o probarlo a ciegas yo lo reconozco este va a ser de esos perfumes especiales que hay que probarlo sin duda pero yo lo que os recomiendo no es comprar estos perfumes a ciegas es darte un paseito hasta la perfumería y descubrirlos también también bueno a mí a nosotras por aquí en España en Europa se nos está pasando el verano por otras latitudes del mundo estáis entrando en primavera verano verdad ahí vais vosotras nosotros ya ha pasado pero este perfume que te voy a recomendar ahora me lo llevé en mis vacaciones rompe totalmente con algunos esquemas de mis gustos personales se trata de Oscar de la Renta vela tropical vela tropical tiene notas que yo detesto en muchos perfumes y tiemblo cuando las veo aún así los pruebo tiene arrecife de coral que a ver quien se quita la máscara de buzo y huele los arrecifes de coral notas marinas notas marinas y arrecife de coral yo digo aquí ya tenemos la nota salada acuática salada que voy a temblar y voy a detestar pero aún así lo probé para nada es una delicia frutal porque después nos llegan notas de agua de coco piña notas solares también tiene notas florales como ilán y abatonca con que nos encontramos con un perfume que huele a verano esto es esa combinación frutal tropical con toques florales auténticamente maravillosos que yo siempre me encantan y lo cierto es que me gustó tanto esta combinación que cuando me fui de vacaciones a la playa me llevé solamente dos perfumes me llevé este perfume vela tropical y mi agua de amor agua de amor esta que llene nota de ron esa es la que me llevé junto a este perfume me encanta es un perfume un aroma delicioso frutal tropical que la vais a disfrutar en cualquier momento si lo encontráis y lo encontráis bien de precio creo que merecerá muchísimo probarlo y descubrirlo así que id a buscarlo continuamos y nos vamos a la casa de perfumería de 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 Narciso Rodríguez es que lo tengo justo aquí detrás de mis anotaciones de las notas de los perfumes All of Me de Narciso Rodríguez bueno lo pongo en esta presentación quizá y como yo siempre os digo un perfume inicial es sencillo para estar en un top de perfumes súper impresionantes pero defendiendo un buen trabajo un trabajo interesante que cuando lo lees te metes en ello lo descubres más todavía y por supuesto buscando aromas también para personas que les gusta lo delicado lo más sensible no esas bombas de perfumería solamente para llamar la atención porque estamos porque estamos en un mundo global que tenemos que ofrecerles aromas ricos a todo el mundo un buen trabajo porque cuando te metes en lo que es la creación de este perfume descubres un perfume que nos dice que tiene rosa almizcle magnolia geranio muy bien pero es un tipo de perfume efectivamente personal suavecito para aquellas personas o culturas que no les gusta llenarlo todo con su olor pero luego se hace muy interesante porque va a ser un perfume que su aroma se va a personalizar con el aroma de cada persona en la reseña unitaria de este perfume os lo explico todo minuciosamente porque este perfume tiene distintos tipos de almizcle almizcle que cuando caen en la piel de cada fémina de cada una de nosotras se va a fusionar con nuestro olor nuestro aroma personal hay que estar limpita para eso porque si no la harías bueno efectivamente pero que es lo que vas a conseguir que este perfume digamos se personalice contigo se haga parte de ti por supuesto es muy importante el aroma de la rosa y la magnolia son la rosa es uno de los principales ingredientes con los que se trabaja mucho Narciso Rodríguez pero luego como te digo se personalizará con cada una de vosotras hay que probarlo hay que descubrirlo y como yo digo igual que todas todas yo creo que todas deberíamos de tener un perfume clásico de los clásicones de esos que huelen a señora que tú sabes cuándo utilizarlo porque es maravilloso y tienes un momento especial también hay perfumes que son relajados tranquilos suaves precisamente porque siempre encuentras un momento para utilizarlo no vas a ir a una boda y vas a oler por encima de la novia ¿no? pues no es la novia la protagonista aunque muchas se olvidan de eso bueno Alien nos vamos a Terry Mugler Mugler también está en Estados Unidos y nos presentó este año una nueva versión súper interesante del perfume de la línea Alien Goddess Alien Goddess Supra Floral en este nuevo Alien Goddess es súper especial súper divino madre mía esta diosa viene a a a a plagiar su aroma por todas partes este perfume contiene flor de cactus pera néctar jazmín sambac fusionado con flor perenne unas facetas saladas ámbar y musgo bueno es alucinante todo lo que te he dicho dices y al final a qué huevo y qué cosa efectivamente también te cuento todas las notas pormenorizadas en la reseña individual de este perfume es delicioso tiene esa parte dulce del néctar néctar floral néctar frutal te da una sensación muy dulce todo esto se fusiona con estas notas sobre todo de resinas de ámbar es divino es delicioso y todo esto nos eliminan lo que eran la nota de la vainilla de otros perfumes de esta línea pero tienes ahí ese néctar que va como atrapando los distintos aromas frutales florales que lo componen y termina siendo de verdad algo delicioso es un perfume totalmente distinto al anterior es llamativo es atractivo muy femenino y este es de los que arrolla arrasa con todos los aromas y wow no te lo he dicho al inicio no te lo he dicho pero para completar este vídeo te presento para mí el que es un broche de oro un 10 un sobresaliente un perfume que es un wow total en la perfumería para mí uno de los mejores perfumes de este año y es un perfume unisex se vende en línea masculina pero sabes que yo no te digo una cosa sino la siento 100% y este perfume en línea masculina es súper unisex pero es como si te compraras un perfume de la línea privada de la línea privada de Carolina Herrera sabéis que cuando compramos un perfume de la línea privada tienen precio de perfumería nicho y son unisex para quien le guste así es para mí CH pasión de Carolina Herrera para hombre sí perfume para hombre pero que esto es unisex totalmente que lo prueben ellas ellos ellos quien les apetezca nos dicen que tiene iris neroli incienso mirra cedro maderas amberwood vainilla o abatonca precisamente por esa nota de mirra que contiene este perfume a mí me recuerda mucho a la mirra imperial que tiene también Carolina Herrera en la línea privada es un perfume que tiene es que a ver es puro perfumería nicho y quien diga que no no me importa porque es que es la leche perfume con esa sensación resinas sabéis que me encanta resinas amaderadas tenéis el amberwood tenemos ese incienso esos toquecitos de mirra que es súper importante en este perfume luego tiene el iris neroli con frescor de inicio pero luego se mete de fondo en este toque la vainilla y el abatonca le van a dar esa cremosidad necesaria a esas resinas que lo convierten por momentos en una mirra caramelada o una mirra avainillada es no es dulce es que es lo que es no es totalmente especial muy muy particular esto es alucinante alucinante tengo que llevármelo porque a uno de los chicos que viene el fin de semana al restaurante le dije le encanta Carolina Herrera le dije te tengo que llevar este para que lo pruebes porque sé que te va a encantar no solo le va a encantar sino es que le encanta es que es de lo que le pega es un perfume súper elegante es un perfume tremendo llamativo y estoy segura que a este chico que además que es súper guapo le iba a quedar fenomenal pero ya te digo no lo califico como para hombres sola y únicamente este es un perfume unisex imagínate que quieres tener uno de esos perfumes de Carolina Herrera que en su página oficial te valen 250 euros pues aquí lo tienes tienes un perfumazo que merece mucho la pena ya seáis chicos chicas es delicioso lo compra mi marido o se lo regalas a tu marido y ya te lo echas tú bueno ideas como siempre ideas opiniones formas de llegar un poquito por supuesto a todos los olfatos porque es importante ¿verdad? como no es muy muy importante que todos encontremos lo que nos gusta un poquito de todo frutales más dulces menos dulces más potentes más suaves porque todos tenemos un espacio una opinión y un gusto particular así que amores espero que os haya gustado estas propuestas las propuestas de este vídeo me va a costar hacer el decanteo final para no llevar muchísimos al total final de los mejores perfumes del año pero por supuesto opina de entre estos perfumes cuál es el mejor para ti que por supuesto tu opinión es muy importante amores nos vemos en el próximo perfume gracias por acompañarme muchos muchos besos hasta pronto